Chapincito Media y si pudieras entender que sin ti ya no hay razón de ser sin la esencia de tu risa, solo quiero llorar, una gran desilusión, acobiándome el corazón y se llena de tristeza, a ver que ahora está, a mis manos le hacen falta tus manos, a mi vida tu respirar, a mi boca le hace falta tu aliento, a mis días tu despertar, a mi vida le hace falta tu vida, harás sobrevivir, si no te dejo de estar y no conmigo, no me importaría morir, y es que sin ti, tu piel supo, mi más bella melodía, sin el eco de tu voz, sin ti, la casa de esa amor, reina la blancolí, dentro de mi corazón, sin ti, nada quiero valorar, el amor pierde el sentido, tengo ganas de llorar, sin ti, yo no encuentro ningún lugar, si no estás en mi destino, ya deje sin mi mamá. No encuentro ningún lugar, si no estás en mi destino, ya deje sin ti, no estás en mi destino, ya deje sin ti, las caricias, nunca volverán, si pudiera regresar, a la noche donde te llegue a amar, me quedará, y el tiempo, ya deje sin ti, nada quiero amar, a mis manos le hace falta tus manos, a mi aire tu respirar, mi vida, mi vida le hace falta tu vida, para sobrevivir, si no dejo tu cariño conmigo, no me importaría morir, y es que sin ti, y es que sin ti, todo pierdo su color, mi más bella melodía, sin el eco de tu voz, sin ti, todo sale a esa amor, reina la blancolí, dentro de mi corazón, sin ti, nada quiero valorar, el amor pierde el sentido, yo tengo ganas de llorar, sin ti, no encuentro ningún lugar, si no estás en mi destino, ya deje sin ti, yo tengo ganas de llorar, mi pierde el sentido, ya deje sin ti, no encuentro ningún lugar, no encuentro ningún lugar, es que sin ti, ocho, ya deje sin ti,. Gracias por ver el video.